Lo deja en el camino a Venegas, la tiró a cualquier parte. Ciudadero no podía. Este es Nico Domingo. Ojo, ojo. Se viene el topo. Ah, mirá vos. Salto solo, salto solo, salto solo. El topo a Aguirre, quiere la rebancha, Aguirre. ¡Gooooooool! ¡Braso de Aguirre, 28! Llegó la rebancha, se gana. El golo hizo el topo, el golo hizo el topo. El golo hizo el topo, el golo hizo el topo. El golo hizo el topo, el golo hizo el topo. El golo hizo el topo, el golo hizo el topo. El golo hizo el topo, el golo hizo el topo. Todo nace de una pelota parada que Patronato ejecuta muy mal y defiende peor, porque queda el topo Aguirre uno contra uno y corre y lo usa, salto como posible, descarga por el otro lado, pero se la jugó él, la tiró larga, se metió en el área. Lo encaró a González y le cruzó el hechazo, como en el penal, contra el posto. La derecha de Salvá, pero esta vez no lo salvó nadie. El arquero.